Chicos, a los que nos estéis escuchando, yo soy Rafael Santandreo, por si alguien no me conoce todavía, y soy autor de un libro que se llama Sin Miedo, que persa trata sobre los ataques de pánico y el TOC, cómo superar los ataques de pánico, el TOC, la hipocondría, y cada martes en mis redes sociales sale un testimonio de una persona maravillosa, siempre maravillosa, que ha superado totalmente estos problemas, o casi totalmente, está en el proceso, pero al final ya. Y hoy tenemos a una invitada muy guay, que hizo terapia con una de las psicólogas de nuestro equipo, que es Eloisa. ¿Qué tal, Eloisa? ¿Cómo va? Hola, buenos días, Rafael. Que vives en Toledo, ¿eh? En Toledo, aquí en la provincia de Toledo, estupendamente, muy tranquilo. ¿Con quién hiciste terapia tú, Eloisa? Sí, con Mireia Casas, un genio. Un genio, ¿eh, Mireia? Que es un amor. Es un tra... La adoro. Tengo que ir a verla, tengo que ir a verla. Está aquí en Barcelona, Mireia. Y... Oye, Eloisa, ¿y qué tenías tú? Cuéntame qué historia tenías. Pues mira, Rafael, yo ya llevaba como 10 años ya... Esto empezó... Siempre decimos lo mismo, que de pequeñas somos inseguros, pero... A mí me vino una noche que tuve un problemilla de salud. Me leí a mirar en el papagugle. Y me acosté esa noche ya... ¿De qué manera? Al día siguiente me desperté, Rafael. Me empecé a marear. Me miré al espejo, no me reconocí. Ni mi propia voz, me la reconocí. Claro, me asusté, no. Lo siguiente. Llamé rápidamente a mi marido, que estaba en Madrid trabajando. Me estoy muriendo, a mí me pasa algo, métete en la cama hasta que yo llegue. A urgencias. Ansiedad. Bueno, de esas estuve varias, como todas. Claro. Que al médico, vamos. He estado en cinco psicólogos de tratamiento. No me han dado ninguno con la tecla, hasta a mí, a querida Mireia. Ella me ha diagnosticado porque tenía ansiedad, pero también el todo que me lo ha dicho ella, que es hipocondría. Exacto. Entonces, pues yo ya... Eso me generó, Rafael, la hipocondría, pues me limitó mucho. Me tiré ocho meses de baja, ya porque la médica me dejó por imposible. Cinco psicólogos y un psiquiatra me mandó. La psiquiatra, claro, lo primero pastillas, le dije, Mireia, usted, no, ni una. Entonces, pues ya tuve el tratamiento de una psicóloga. La verdad es que me ayudaron algo, lo que pasa es que no terminaban. Siempre ayudáis, siempre. Yo no voy a decir que ni más bueno ni más malo. Siempre ayudáis mucho, aprendemos. Pero vuestra terapia es la que me ha... Rafael, te puedo decir, estoy encantada. Estoy encantada. Estoy viviendo. Bueno, me ha cambiado la vida totalmente. Entonces, pues eso, hice terapia con Mireia. Oye, es muy interesante. Bueno, te iba a decir, entonces, hace 10 años resulta que te dio un ataque de ansiedad con desrealización, que es eso que comentábamos. Que lo hablaremos un poco porque es una cosa que asusta mucho a la gente. Y hay que ver que es muy típico, es muy común. Y entonces, cuando estabas peor, ¿cada cuánto te podía coger un ataque de esos? Bueno, al principio Rafael me cogía casi diario. Yo vivía en la inopia, vivía como flotando. Luego ya se me quedó como muy arraigado. Y mis síntomas más estrella, más estrella, los vértigos. Los vértigos. Me levantaba ya por la mañana y decía, a ver, hoy si me tengo que andar. Me tenía que agarrar a las paredes, sujetarme. No podía estar quieta. Quería que me caía. O sea, han sido una cosa, bueno, horrible, horrible. El estómago, bueno, es que he tenido de todo. En 10 años, imagínate. Claro. Bola, bola, bola. Claro. Pero, sin embargo, fíjate que me comentas que solo estuviste 8 meses de baja. Muy poco. ¿8 meses de baja? Poco. Es que ya en el dique seco. Pero luego ya me vino bien ir a volver a trabajar. 8 meses de baja pasándolo mal. No me acababan de... Y ya por aburrimiento de estar en casa, ya le dije a la chiquita que me trataba, mira, me voy a trabajar. Que casi que me... A lo mejor viste, imagino que llegaste a la conclusión de que estabas mejor distraída y moviéndote que no encerrada en casa y sufriendo todo eso y comiéndote el coco, ¿verdad? Y dijiste, mira, es que vale, estoy fatal, pero prefiero estar fatal distrayéndome un poquito que no en casa. Sí, 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 así fue. Oye, ¿y la hipocondría cómo era? Eso ya... Yo te digo que... Bueno, asustarme por todo. Todo. Si me dolía un poquito el lado, luego también hacía muy mal. Las convulsiones, muchas. Me dolía un poquito... Ya tengo del hígado. Ay, me miraba en el espejo. Ay, estoy de amarilla. Mira, cualquier cosa, Rafael, la hipocondría es estar dentro de ti, observándote todo el rato. Tú no eres fuera. Tu cabeza está dentro de ti. Mirándome nada más que a ver qué me dolía, qué no me dolía, si tosía. Yo qué sé qué decirte. O sea, una hipocondría bestial. Que ahí me dijo, mire ya, es que tienes hipocondría. Que eso es, punto. Exactamente. Oye, y la hipocondría, cuando uno tiene hipocondría... Yo hipocondría no he tenido nunca. Y a los que no hemos tenido nunca, nos es un poco difícil de imaginar. Porque dices, pero ¿cada cuánto puedes tener la idea de que tienes una enfermedad? Y preocupa. Todo el día, Rafael. Es todo el día. Es todo el día. Porque ya te levantas con el ser un ru. Es todo el día pensando de que, yo qué sé, que te duele el hombro. De que, a ver, no me duele nada. Basta, sé que decía, hoy no me duele nada. Me venía algo. Mismamente, o los vértigos. Los vértigos, esa ha sido una cosa horrorosa con los vértigos. ¿Cómo eran los vértigos? Pues sensación de que te caes. No se te duele la vista ni nada. Inestabilidad. Como si fueras en un barquito. Como que te vas a caer. Eso, espérate, que me derivó a también coger miedo a estar con gente. O sea, salía en el centro comercial, empezaba a asfixiarme, a marearme, fuera. Íbamos a algún sitio. Mira, te voy a contar una cosa muy curiosa. Íbamos a ver las luces de Madrid o a sitios donde tú sabes cómo se pone. Llevaba, Rafael, cuatro años sin poder ver las luces de Madrid hasta este año. Porque era llegar y ver aquello y empezar a asfixiarme, decirle a mi marido, por favor, sácame de aquí. Cerraba los ojos y me tenía que sacar. Dice, ala, ya están vistas las luces. No podía. Era una cosa mala. El centro comercial con mis hijas que me he ido. Un asfixio. Calle, calle, calle. O sea, ahora te cuento mi recuperación, que eso es más heavy, que eso es más heavy. Claro. Y Eloisa, pero no caíste en la idea de tomar tranquilizantes y eso, ¿no? Jamás. Ahí has sido fuerte, ¿eh? Sí, no. Fuiste tú. Porque yo el primer libro que me leí de ti antes, y luego ya ponerme más en serio, fue Las gafas de la felicidad. Que yo te he seguido. Ajá. Pero yo decía, esto es inalcanzable para mí. Siempre te creía que era inalcanzable yo contactar con vosotros. No sé por qué. Y yo aquello ya, y decía, yo sumo mala tomadora de pastillas. Y jamás, no me he metido nunca una pastilla en la boca. No has querido hacerlo. Oye, pues mira, eso te ha ido muy bien. Me las he comido. Oye, Eloisa. ¿Cómo dirías que estás ahora de cero a diez? ¿Y tienes que ponerte una nota? Sí. Pues te lo voy a decir y muy clarito. No me pongo diez por no ser prepotente, porque estoy trabajando en ello. Pero casi. Pero ahí vamos. Qué maravilla. Ahora, por ejemplo, últimamente, ¿cuántos ataques de ansiedad has tenido? Como sabes, a ver, entonces, esto lo digo yo. Mi suegra falleció la semana pasada. Yo hipocondriaca. Esa fue una prueba de fuego tremenda, porque la vi morir, sí. Tuve la suerte de verla morir. Es verdad que me entró ansiedad. ¿Para qué te lo voy a negar? Porque es un momento... Claro. Pero dije, yo a mi ansiedad la llamaba a Mari y le dije, Mari, fuera. Este no es el momento. Se acabó la historia. Rafael. Guau, qué maravilla. Te apoyé a arropar a mi marido, a mis cuñadas. Ya está. Sí me viene, me viene. Pero le digo, a ver, que me viene, pero que loco ni me acuerdo cuando se va. Noto que me viene. A ver si me explico. Sí, sí, sí. Pero luego ya estoy trajinando y ya digo, pues no sé, ya es que ni me acuerdo. Guau, qué bueno. Esto es que últimamente te viene muy poco y dura muy poco. Muy poco, Rafael. Porque ya te digo que el pensamiento de que a lo mejor un poco de vértigo, lo que sea, pero como yo es que no le he hecho cuentas, es que lo que hay que hacer es no echarle cuentas. Exactamente. Y como yo no le he hecho cuentas... ¿Y de la hipocondría? ¿Qué dirías de la hipocondría? Pues igual, que ya no me da miedo nada. No me da miedo, Rafael. No me da miedo. Que todo el mundo siempre, pues a ver, en el trabajo te pega un tirocito. Pues tampoco, que digo que no. A ver, que ya es que tampoco le he hecho cuentas. Qué bueno. Que si tú le he pasado, pues que pase y punto y ya está, que no le he hecho cuentas. Qué bueno. Oye, me encanta, Eloisa, el gran trabajo que has hecho. Oye, y una pregunta. Ponnos algún ejemplo de alguna exposición que te acuerdes que tuvieras que hacer. Pero sí lo tengo. A ver, como me pilló en Navidades, pues la exposición de la gente. Aquí mi querida Mireia me dijo, pues tienes que ir con gente. Y le dijo, pues qué guay. A ver, subíme ya al transporte público que hacía años que no me subía porque nos fuimos encima. Mi marido, la verdad, un cielo, porque me ha ayudado mucho. Al principio, otra cosa, no me entendía. Porque yo le llamaba cada vez que tenía mis ataques, tenía que venir al médico, lo típico. Se leyó tus cinco libros él también. Anda, qué majo. Sí, entonces a mí ya me entendía. Y claro, él decía, venga, coche no, transporte público, venga. Toma ya, te animaba y te empujaba, qué buena. En Madrid, tú sabes la calle Preciados, cómo se pone. Yo decía, madre mía, qué marabunda. Me agarra de la mano y dice, por aquí, digo, ¿por qué? Dice, porque hay más gente. Guau. Me cogió de la mano Rafael, estaba así, ya llegó un momento que estábamos parados, miré para atrás, miré para adelante. Gente, 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 gente. Me empecé a asfixiar y dije, no. Me agarré de la mano de él, despacito, andando, andando, andando. Y cuando salimos del mogollón, Rafael, me puse a llorar de la emoción. Dije, ole tú. Guau. ¿Qué no te pasa? Y yo decía, me voy a marear, me voy a acarar y dije, eh, no, venga. O sea, salí llorando del mogollón de la gente, de la felicidad que me entró, de que la habías superado eso. Claro, claro, qué maravilla, ¿eh? Fue una exposición increíble. Una de las exposiciones más difíciles, afrontarte ahí como una campeona, con la ayuda de tu marido y, ostras, traspasarlo, decir, bueno, ya está. Se me ha pasado. Yo decía, me caigo, me caigo. Y dije, ¿qué me voy a caer? ¿Qué me voy a caer? Y él notó que yo le apretaba de la mano y me apretaba diciendo, venga, valiente, tira para adelante, ¿sabes? Y fue, vamos, una cosa. Luego, las exposiciones de hipocondría, también lo he pasado, pipa. Cuéntanos algo. Pues mentalmente, Mireia me hacía que me pusieran lo peor. Vale, guau. O sea, acababa llorando y súper, 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 vamos, con ansiedad por las nubes. Me veía. Hasta ya en el coche me llegué a ver y yendo al hospital a como operaran de un cáncer. Bueno, unas exposiciones brutales, Rafael, he hecho. Pero muchas, muchas. Tu capítulo 11 del libro también me lo decía la chica. No hay que hacerle caso. Y luego yo pensaba eso, eso, eso. Pero las exposiciones fui machacón, machacón, machacón. Muchas. Hasta conduciendo de aquí al trabajo me las iba haciendo, Rafael. Hostias, entonces, fíjate, exposiciones en imaginación de tener las peores enfermedades, de que te operen, de que te mueres, de que estás fatal. Y bueno, entonces, una y otra vez. Sí, sí, una y otra vez. Luego en vivo me decía, pues ahora en vivo. Claro, en vivo, en el trabajo también me daban los vertiguillos. Pues ahora en vivo. Le decía, madre mía de mi vida. En el trabajo digo que me voy a caer aquí, qué vergüenza. Venga, tira para adelante, que no pasa nada. A decir, venga, no pasa nada. Pasa el rayo. Tranquila. Venga. Y pim, pum, pim, pum, pim, pum, Rafael. Y aquí me tienes. Eloicha, ¿cuánto tiempo has tardado en todo este proceso? Vas a flipar. Yo, viendo tus testimonios, yo decía, ¿cómo estoy? Yo un año, año y pico no me lo quita nadie. Vamos, pero es que me lo dije. Cinco meses. ¡Guau! ¡Qué bueno! Un tiempo maravilloso, extraordinario. Muy rápido. Pero es que, a ver, yo es que mire ya, yo no sé qué me ha hecho. Es que he sido yo. Vale, ya. No, no, porque fíjate, una cosa que tú acabas de describir muy bien. Que has dicho, pim, pum, pim, pam, pim, pam. Eso es lo que ha hecho. Que fuesen cinco meses. Que tú dijeras, bueno, le voy a dar hasta acabar con esto. Y luego, otra cosa que has dicho, fantástica. Que has dicho, yo calculé. A lo mejor tardo un año o un año y medio, pero estoy dispuesto. Sí. Eso es clave. Eso es clave. Dejar pasar el tiempo. Decir, lo que tarde, tardaré. Sí, sí, sí. Es mi determinación. Oye, Eloisa, ¿de dónde sacaste tanta determinación para hacer este trabajo? Porque has tenido muchísima. Claro que la saqué, Rafael. Diez años de ambas mucho. Y ya dije, yo no puedo vivir así. Yo llegué también a pensar de quitarme de medio. Entonces, yo, fuisteis mi cartucho y al último cartucho. Yo ya tuve una fe en vosotros. Porque como yo venía de cinco, de cinco psicólogas. Y yo dije, mira, yo veo testimonio. La gente sale. Yo tengo que ir a por esto. Yo, y lo he pasado mal, no, Rafael. Lo siguiente. Muy mal. He tenido mis recaídas. Que yo decía, madre mía. Pero yo pensaba, no, que voy bien. Que esto es lo normal. Me daban los ataques de ansiedad. Y luego yo decía, bien, voy por la vía rápida. Que esta es mi vacuna. Es mi medicina. Estos ataques son los que me tienen que dar para curarme. Eso es. Bueno. Ya te digo. Me ponía contenta y todo cuando me venía el ataque. Decía, sí, sí, voy bien. Ya voy bien. Ya voy bien. Que me están dando. Eso es, exactamente. Oye, qué bueno. Qué gran trabajo has hecho. Eloisa, ¿qué le dirías a cualquier persona que nos pueda estar mirando y que esté ahora mismo en todo ese berenjenal de la ansiedad fatal? ¿Qué le podríamos decir? Pues lo que le decimos todos los que estamos ya casi recuperados. Porque mi modo terapia, me lo dijo, mira, ya no se me va ahí nunca. Que tengan mucha fe. Que luchen. Día a día. Que hay veces que te sale mejor. Otro día te sale peor. Ha habido veces que yo lo he tenido que abandonar porque no me salía. Decía, mañana será otro día. Muy bien. Y ya está. Y que no se rindan. Adelante, adelante. Machacar, machacar. Que sí. Porque yo decía, yo no salgo de esta ni va atrás. Que se sale. Que aquí estoy. Que se sale. Que se sale. Y ahora estoy empezando a vivir, Rafael. A vivir. Ahora sí que te entra una alegría. A uno le entra una alegría muy grande, ¿no? Cuando se libera de una cosa tan potente, ¿no? Es muy malo, Rafael. Esto es una cosa que yo os lo decía a Mireia. Vosotros no os entendéis, pero no sabéis lo que es. Podéis imaginaros. Pero las sensaciones en el cuerpo, tan raras, que vais a ir a médicos. Y te dicen, no, si usted no tiene nada, pero no voy a tener nada. Si me estoy muriendo. ¿Sabes? O sea, es malo, malo, malo. Y así no se puede vivir. Con ese rurrum diario. No, no. Ahora. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Mira que yo puedo aproximarme a entender muchos, algunos de estos síntomas. Pero si no los he tenido, que no los he tenido, no los acabo de entender del todo. Y es así. Oye, y la desrealización, hablando de esto. La desrealización es, tienes la sensación de lo que estás viviendo no es la realidad. Y luego la despersonalización es que sientes que no eres tú el que está en tu cuerpo. No me reconozca. No, es que, Rafael, es que increíblemente mirarme en el espejo y decir, sé que soy yo, pero decía, ¿quién es esa? No me reconocía. Mi voz me sonaba a mandarín. O sea, no me reconocía, Rafael. Esa sensación. Pero entonces hay que decirse a uno mismo, bueno, no pasa nada, esto no me tengo que asustar. Ya se pasará. Fue al principio, yo no sabía lo que era, claro. Fue al principio. La primera vez que me tuvieron que llevar a urgencias, claro, yo no lo sabía. Ahora, si te cogiese una sensación de desrealización o despersonalización, ¿qué te dirías? Pues nada, que vale, que ya está, que guay, nada, no le hago caso. ¿Me voy al gimnasio igual o me voy al cine o lo que sea? Me hago mi vida, nada, no le hago caso. Ahora, cuando me da algo, me pongo contenta y digo, anda, quien te ha visto y quien te ve bonita. Qué bueno. Eloisa, tu testimonio me ha encantado. Has hecho un trabajo fenomenal en estos cinco meses. Te mando un beso muy grande allí a Toledo. Gracias, muchas gracias, Rafael. Buenos días. Gracias. Gracias. Gracias.